Buen día a todos, espero que hoy voy a hablar mitad de español y mitad de portugués, sea de gran ayuda para todos nosotros, para vuestras familias, para todos vuestros conocidos. ¿Por qué? Porque es una técnica maravillosa que yo aprendí hace algunos años. Cuando yo comencé a trabajar como naturopata, yo quería saber más. Yo quería saber más formas de ayudar a las personas con patologías degenerativas. Y en un congreso internacional en Latinoamadrid, yo oí sobre una señora, una mujer, Hulda Clark, que decía en el congreso que él curaba o cancro simplemente matando parásitos. Entonces, eso me resumió, me hizo, no sé, vibrar de una forma diferente. Y al terminar el congreso, yo estaba obsesionado con la doctora Clark, que yo no conocía. Entonces, yo comencé a pesquisar y encontré que ella trabajaba en su clínica en Tijuana, en México. Yo escribí, ¿verdad?, con un fax de aquellos de entonces, porque no había internet. Y para mi sorpresa, ella me contestó que si yo quería ir a visitar la subclínica, yo podía ir cuando yo quisiera. Entonces, yo fui a Tijuana y lo que yo vi fue increíble. ¿Por qué? Porque vi que muchas, muchas personas con patologías degenerativas graves, como AIDS, como cancros, como esclerosis múltiple, esclerosis lateral, ellas se curaban cuando la medicina alopática, cuando la medicina convencional les había dicho, vete a tu casa a morirte. Entonces, aquello me gustó ir desde que estuve en Tijuana con ella, decidí aprender su terapia. Ella me enseñó lógicamente y estuve con ella hasta que la doctora falleció en 2008. Entonces, ahora, mi misión es que la gente, las personas conocen su terapia. ¿Por qué? Porque se lo debo. Y creo que para todas las personas es positivo que sepan que siempre hay esperanza y que siempre hay una nueva forma de trabajar. Hay muchas terapias que son válidas, muchas terapias, la terapia de Hammer, un montón de naturopatas, otro tipo de terapias vibracionales. Hay muchas terapias que valen. Nosotros solo vamos a ofrecer una más. Hay muchas. Yo no soy como la medicina alopática que dice, solo curo yo. No, hay muchas formas de curar, muchas. Y cuantas más coñesan, mucho mejor para todos, para toda la humanidad. Entonces, voy a comenzar a presentar a la doctora Clarke. La doctora Clarke era doctora en biología, doctora en fisiología, graduada en genética, premio mayor cientista del año 1999, oradora en más de 300 conferencias y congresos a nivel internacional y autora de numerosas publicaciones. La cura de todos los cancros, la cura para todos los cancros avanzados, que para mí es su mayor libro, su mayor obra. La cura para VIH y SIDA, la prevención de todos los cancros, manual de laboratorio de síndrome, y la cura prevención de todos los cancros. Este es el último libro que él escribió. Cuando terminó este libro, él ha fallecido, ya murió. Este soy yo, soy Ignacio Chamorro, ya me había presentado antes. Me formé con la doctora Clarke en su clínica de Tijuana, en México, hasta que falleció. Y bueno, soy autor del libro Terapia Clarke, Salud y Prevención para Todas las Edades, que actualmente está en español, en inglés, en alemán, en italiano, en esnoveno, en portugués y en chines. Para mí es un honor que se haya traducido a tantos idiomas, y para mí es un honor que del libro se han vendido cerca de 200.000 copias. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que cuanta más gente comienza la terapia, para mí es mucho mejor. Vamos a hablar de la base de la terapia Clarke. La base de la terapia Clarke es muy simple. Es muy simple. Para nosotros, el 95% de las doenzas viene de dos orígenes. Uno son los patogénicos, parásitos, bacterias, virus, funchos, criones, rotozoos y tóxicos. Puedes tener los dos, generalmente, todas las personas, no solo las personas que están ahora con doenzas, sino las personas que van a tener doenzas en el futuro, tienen parásitos, tienen otro tipo de patogénicos y tienen tóxicos. Y ustedes pueden decirme, ¿por qué yo voy a tener patogénicos? Y yo, algunos, os digo, ¿por qué? Porque nunca os habéis desparasitado. Si tú tenés el cam, tú tenés que darle desparasitantes, no cada dos o tres meses. Más, a nosotros no se nos desparasita. Si yo hago un testaje de la mayoría de vosotros, voy a encontrar parásitos. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros debemos cuidarnos de limpiar los parásitos. Y tóxicos. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con tóxicos. No solo lo medio ambiente, lo que respiramos. La peor fuente de tóxicos que tenemos nosotros está en el agua. En el agua que bebemos, en el agua con que nos bañamos. Ya las cremas que utilizamos, los cosméticos. Es decir, tenemos tóxicos en todas partes. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos una terapia clara. Nosotros no decimos, métete en una burbuja a vivir y no salgas. No, nosotros enseñamos a las personas cómo con medios naturales, vitaminas, minerales, nervas, podemos eliminar esos tóxicos y eliminar esos patogénicos de nuestro cuerpo. Para que el cuerpo recobre a salud. Nosotros no curamos a nadie. Nosotros lo que hacemos es recomendar una serie de productos naturales para que tu cuerpo sepa cómo tiene que funcionar, cómo tiene que vibrar. Es decir, tu cuerpo se va a curar el sol. Y cuando existe una disfunción de la salud, una enfermedad, una doenza, siempre ha pasado algo. Es muy bonito. Siento no tener más que 35 minutos porque os podría contar muchas cosas increíbles sobre curaciones y cosas increíbles cuando se había dado por perdido la salud de muchas personas. Y simplemente con remedios sencillos. Son remedios muy sencillos. Bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, fijaros, tóxicos, asbestos, amiento, radioactividad. Y vosotros podéis decir, radioactividad, no vivo, no fico, 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 fico. No, si vosotros tenéis una máquina muy sencilla como un contador Geiger para medir la radioactividad, si vosotros acercáis a un contador Geiger a agua corriente y a la mayoría de las ciudades, todo el mundo, veréis cómo la agua sube. Hay radioactividad en el agua. Nosotros encontramos la adictividad en el agua en muchos alimentos. Hay radioactividad por todas partes. Algo isopropínico. Fijaros, para nosotros es uno de los tóxicos más importantes. ¿Por qué? Porque todos los cánceros comienzan con un parásito, un fasciodosis búsqueda, una bacteria, una bacteria anaerobia que se llama clostridium, y alcolisopropilio. ¿Saben dónde podemos encontrar el alcolisopropilio? En la mayoría de los otros métodos que utilizamos. Fíjense, por favor, cuando compren un cosiddio de la crema o un jabón, que la etiqueta no ponga ninguna palabra con la sílaba propia. Todo lo que tenga la sílaba propia es el mismo. Porque va a ser el precursor del cáncer. ¿Entienden? Yo voy a repetir lo que le habló, porque es muy importante. Él le habló, para que todos se entiendan, que el alcolisopropilio es presente en todos los cosméticos, en todos los antiguos de limpieza, en la casa, en el cuerpo, en todo el shampoo, en el shampoo, en todo. Todos tienen alcolisopropilio, pero hay algunos que no tienen. Y ustedes tienen que procurar eso. Porque es muy importante. El alcolisopropilio, más la paráxida, la facilosis musky, que se alimenta de muchas de las cosas que nosotros comemos. Y la clostridium es una bactéria. Estas tres cosas, el alcolisopropilio, el paráxido musky y bactéria clostridium, hace con que comience la posibilidad de tener un cancro en nosotros. Entonces, tenemos que tirar fuera, tentar fuera esas cosas. Sobretudo, el alcolisopropilio, porque es lo más fácil de tirar. Yo procuro que en mi limpieza de la casa, de la morada, no tenga producto con el alcolisopropilico, y los meos cosméticos, la mea limpieza del cuerpo, también hay. ¿Ok? ¿Sí? Gracias. Seguimos. Por maldeiros, el benzeno. ¿Vosés saben? Benzenos, peón, tóxico, por ejemplo, para los doentes de SIDA, de VIH. Y saben ustedes, saben vosés, cuán del picado benzeno es? ¿Cuál es el alimento con mayor cantidad de benzeno? todos saben? El café. No, no se preocupen, porque el benzeno es muy fácil eliminarlo de cuerpo tomando vitamina B2. La vitamina B2 elimina todo el benzeno del cuerpo. Es decir, hay muchos tóxicos, más es fácil eliminarlo. No se preocupen. B2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13. 14, 12, 13, 13, 14, 14, 13, 14, 15, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 20. Porque cuando hay cloro en un producto en el agua, tienen la mayoría de los tóxicos. Acompañan al cloro, colorantes azóicos, benzenos, metales pesados, todos van con cloro. Cuando eu testo a un paciente, a un aduente, lo primero que eu testo es cloro en su organismo. Si él tiene cloro, tiene todos los tóxicos inmunosupresores, todos. Y es muy importante que sepáis que los inmunosupresores lo que hacen es que nuestro sistema inmunológico no trabaje, no trabaje bien. Entonces, tú puedes hacerte una analítica de sangre y el doctor te dice, ah, tú tienes tus glóbulos blancos, tus white blood cells, en unos niveles perfectos. Entonces, estarías bien, nunca te podrías enfermo, ¿no? Pues no es así, porque una cosa es lo que mide la medicina, cuántos glóbulos blancos tengo, y otra, si esos glóbulos blancos están a trabajar. Nosotros vemos con microscopio que en muchos docentes, los glóbulos blancos están parados, no trabajan. Entonces, no debemos fijarnos tanto en la analítica, es perfecto, no. Debemos tratar siempre, para prevenir, de eliminar tóxicos. De eliminar primero, no solo tomando vitaminas, lo primero es eliminar los tóxicos. Beber agua buena, eliminar la cosimética con alcohol isopropílico, etcétera, etcétera. Y luego sí podemos eliminar, pero lo primero es no ingerirlo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir, porque no nos dañemos. Bueno, aquí vemos virus, prioris, bacterias, prototos, hinchos, parasitas. Los patogénicos, es muy importante, pueden producir daño o no producen daño, de inmediato. Ojo, tú puedes tener un patogénico y estar quieto durante 5 años, 10 años, y a los 10 años, que es lo que pasa en las personas con cancro. Pueden tener los patogénicos 5 años, 10 años, y nadie ve nada, y de repente explota. ¿Entienden? Entonces, es importante, no piensen, ah, estoy muy bien, me encuentro muy bien, eurotipo patogénicos. Tenemos patogénicos. Nem todo organismo injetado está doente de inmediato, mas todo individuo doente está injetado. ¿De acuerdo? Cuando un patogénico entra en un organismo, hay varias posibilidades. El sistema inmunológico responde correctamente. Patogénico, escóndese, que el sistema inmunológico no detecta, probable, y células menos, el sistema inmunológico están intoxicadas, que no detectan patogénicos, aunque os veis ahora. Porta de salida de los patogénicos. Si o individuo morir, acabarías en las pérdidas patogénicos. Entonces, los patogénicos salen de nosotros a través del ano, materia frical, vías respiratorias, estornudos, saliva, fluidos genitales, sangre y derivados, plasmas. Porta de entrada de patogénicos. ¿Cómo podemos tener patogénicos por la boca? Vía respiratorias, conjuntiva de los oídos. Oídos, ovino, anus, vagina, mucosa uretral, mucosa afectada en el intestino de la boca, porque tú tienes inflamación intestinal, que es muy común en todos nosotros tener inflamación intestinal. A través de las caries mentales, a través de la piel, directamente, como los estrangulabines o la que los toman. O alguien les abre la puerta, como los mosquitos, en el caso de la leismania, de nuestros carros. Y la ferida, en el labio, en vía parenteral. Es decir, los patogénicos tienen muchas puertas para entrar dentro de dos. Disculpen. Muy importante. Vosés van, normalmente, a hacerse revisados sanitarias, ¿no? Para hacerse análisis, para hacerse otro tipo de test. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un parásito es difícil de diagnosticar. Mucho difícil. Un parásito es como una sanguesuga o adulto fisa en un punto en el interior de nuestro cuerpo donde produce milares de ovos. A su adherencia produce un pequeño sacramento crónico que acaba por producir anemia de dor. Pero, para nosotros, la mayor parte de las anemias vienen dan parásitos. Por eso, las anemias son recurrentes. Nos dicen que, por ejemplo, las mujeres tienen anemia por la menstruación. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Por la menstruación no debería un organismo sano tener anemia. Eso es muy importante que lo sepáis. Además, os puedo decir, tú vas a tener anemia siempre. Porque tienes la menstruación. Hay algo que produce esa alegría y, generalmente, son parásitos. No somos capaces de expulsarlos, vivos o mortos, porque están fichos en nuestros tesidos. No están a circular los sangre. Todas esas fases, los parásitos son demasiados. Como ahora sé, pequeños, que no son detectados como un escándalo. No podemos verlos en un alto control médico. Como sincrómetro, aparelido creado por la doctora Clark que detecta, a onda frecuencial de cada patogénico, podemos localizarlos. ¿Por qué? Porque cada parásito, cada virus, cada bacteria, emite una onda frecuencial como la radio, enérgios. Entonces, nosotros tenemos grabadas todas las frecuencias de todos los virus, parásitos, bacterias. Cuando estoy con un duende, en su saliva está grabado todo lo que está en su cuerpo. Yo puedo, con una muestra de saliva, en terapia Clark aprendemos con el sincrómetro, a detectar todos los patogénicos que están en tu cuerpo. Lo que están en tu cuerpo que pueden estar en tu útero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo siempre, en todas las endometriosis, siempre hay parásitos. No son por la edad, por lo que te sale un endometrioma. Ovarios poliquísticos, siempre hay parásitos. Fijaros, hasta en el síndrome de Down, ¿coñece el síndrome de Down? La doctora vio que hay un parásito microscópico que se llama gastrotilax no cromosoma 21. A mí me da mucha pena porque si a medicina convencional dijera a las mujeres antes de quedarse pregnantes que es parásitese, no habría síndrome de Down. Entonces, ¿por qué no lo hace? La fibrosis quística igual es una enfermedad, una doenza impurable. Es parasitaria también. Las epinexias son larvas de un parásito en el cerebro que inhibe el GABA, un neurotransmisor. Es decir, podemos ver lo que causa prácticamente todo. Luego no podemos curar todo, lógicamente porque no somos Dios. Pero sí podemos ver para prevenir. Lo que nosotros queremos es prevención para todos. Que no sé, siempre, que desparasitando pueden tener más facilidad de vivir 100 años, que es de lo que habla este Congreso. No es solo como hay comida ecológica, está muy bien comida ecológica, está muy bien bebida, muy buena, pero límpiate de patogénicos. Los patogénicos siempre vienen a través de muchas formas y debemos, como a nuestros canos, a nuestros... o sea, el gato, ¿cómo es? Y a los caquillos iguales, los parásitos. Bien, con el sintrómetro podemos localizar estos patogénicos y estos tóxicos que están en todas partes del autocorrido. Los parásitos protéganse con bucópolis y acáridos, componentes de nuestro tejido conectivo, o que el sistema inmunológico no detecta. Costumbran acomodarse en órganos con menor actividad inmunológica, cerebro, órganos con más toxinas. Cualquier parásito puede colonizar cualquier órgano, al contrario de lo que piensa medicina alopática. Cualquier parásito puede estar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Aquí están los programas básicos que creó la doctora Clark. Programa desparasitante, que es absinto, cravo, coagulitina y tintura de noveira preta. Cúrcuma, funcho, enzimas digestivas, betaína, óxido de magnesio, casca sagrada, yodo de oligol, óleo de grégano. Este es el programa de limpieza intestinal, porque está muy bien que nos limpiemos intestino. Está muy bien que podemos hacer una hidroterapia de colon. No, porque está muy bien que limpiemos. Pero es importante que no solo es limpiar, tenemos que eliminar los parásitos del cuerpo. ¿Cómo? Por eso la doctora Clark es el programa para limpiar intestino, más para eliminar bacterias con remedios naturales. ¿Qué utilizamos para bacterias? Cúrcuma, funcho, enzimas digestivas para la mille, y noveira preta para los parásitos. Son todos los alimentos naturais. También hay desparasitos de los ángeles, como enzimas pudieras, cisterina y aceite automizado. Aceite automizado, ¿por qué? Porque el ozono manda los ojos los parásitos. Es importante que sepan que los remedios que venden en las farmacias para desparasitarse no se deben tomar. La doctora Clark decía, si tú tienes que tomar todos los remedios alomáticos, todos los medicamentos para desparasitarte, para los diferentes tipos de parásitos, te morirías de la toxicidad de ellos antes que de los parásitos. Es importante que los sepan. Por eso nosotros tratamos de desparasitar los remedios naturales. ¿De acuerdo? También hay una limpieza renal que es muy importante. ¿Por qué? Porque los ríos son órganos que cuando tú vas a, cuando el doctor te hacen una analítica y los niveles de creatinina, que es lo que marcan el estado de los ríos, suben, los médicos te dicen que no se puede hacer nada. Que tú probablemente en dos, tres meses estarás en diálisis. ¿Entienden lo que es diálisis? Pero no es cierto la creatinina de los riñones hasta en fases de estar en seis, siete y ocho niveles de creatinina, se pueden bajar limpiando los riñones y eliminando parásitos. Porque la creatinina sube por un tóxico que probablemente nunca hayan podido hablar, que se llama ácido malónico. Y el ácido malónico está en muchos alimentos normales, como los tomates, como la papaya. Son alimentos que nosotros en terapia, claro, hemos estudiado que no son tan saludables para el ríos. Es muy bonita la terapia porque estudiamos que para cada tipo de doenza hay alimentos naturales. que no son bons para esa patologías. Ustedes, vosotros saben, para próstata, en los hombres, ¿cuál es el peor alimento que hay? La naranja, la naranja. ¿Sí? Por un alergeno genólico que inflama a próstata, que se llama narigenina. Ustedes, vosotros saben, por ejemplo, para el fígado, ¿cuál es el peor tóxico, el peor alergeno que hay? Se llama trumeligerona. ¿Saben, vosotros, dónde fican? Se nauman. Es impresionante. Es muy bonito porque luego todos estos alergenos fenólicos, para cada tipo de cancro, hay alergenos fenólicos para la mama, para cualquier tipo que son alimentos normales, que son proinflamatorios, que no se deben tomar. Y también hay aparellos, que ahora hablaremos un poco de ellos, que inhiben esos alergenos fenólicos. Es muy bonito porque está muy bien. Yo soy nutricionista. Entonces, en ahora, es un alimento sano. Más, en determinadas personas, enfermedades, no, no deberían. Bueno, ahora, ahora, os lo dije. Esos son los pasos gerales para seguir la terapia clara. ¿Ok? Sí, sí, pasamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como él le habló, es alimpeza del intestino, que incluye la desparasitación, para que nuestro sistema pueda deitar fuera todo lo que no es bueno para nosotros. Después, opcionalmente, el programa desparasitante. Y después, la desparasitación de ásperes, que es diferente de los otros parásitos. Después, la limpieza de los rins y, por último, la limpieza de la fibra y desintoxicación de metales pesados. Esos serían los pasos que tenemos que seguir para prevención, para no tener enfermedades, para ficar en salud. Pero, si queremos, si tenemos una doenza, tenemos que ir para el doctor o preguntar cuáles son las necesidades para nuestra doenza. Es diferente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Gracias. 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 Y también es por eso que las cuantidades que tenemos que tomar, a veces, son muy elevadas. Como, por ejemplo, la coenzima Q10, que tiene que ser de 400 miligramos por encima. A veces, tenemos que multiplicar por 9, por ejemplo, la desparación de asteris. Esa cantidad es muy fuerte. Pero es, digamos, la pampa que tenemos que hacer para que sea algo natural. Y que nosotros mismos no tenemos que tomar ningún químico ni ningún tóxico. Porque lo que estamos a hacer es, como él le dijo, tirar del cara y fuera los tóxicos y los patogénicos. Es muy importante eso. Bien, es importante que os hable, porque nos quedan solo 6 minutos, hablar un poco de la aparatología que utilizamos. Nos hemos visto cómo tenemos que limpiar carácidos, bacterias, etcétera, limpieza de digestivo, limpieza de riñones, eliminar todos los patógenos. Y, después, es importante que no solo es tomando hierro, es tomando vitaminas. Tenemos una aparatología que creó la doctora. El primero es el barizáper. El barizáper es un aparatito que creó la doctora Clara. Es chiquitillo. Que tú, poniéndotelo, te elimina parásitos, bacterias, hongos y prototoxos del cuerpo. Te produce norte el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo empieza a ponerse enfermo, la polaridad del órgano cambia al sur. Y lo que hacemos es, con el záper, subimos la polaridad a polaridad norte. Y estimula el sistema inmunológico. Es decir, cuando nos ponemos el záper, lo que hace es estimular los glóculos blancos para que estén trabajando. Los empanados, aunque estén llenos de tóxicos. Esto es el záper. Se suele utilizar a través de pulseras, se puede utilizar cilindros de pie, electrodos de gel, zapatos conductores, etcétera. Esto es el záper. Esto lo que hace es eliminar de los alimentos lo que os he dicho. Benceno, colorantes artoicos, fenómenos. Son neutralizados de los alimentos. Los PCBs. Los alimentos alteran estructura. Los alimentos tornamorales y perjudiciales. Los antígenos fenómenos, lo que os he dicho. Los alimentos, la naranja, por ejemplo, para la próstata y demás. Los antígenos fenómenos van a desaparecer. Simplemente zapicándolos. Quitamos los tóxicos de los alimentos normales. En una plancha de madera. Y el maizap, que es el último elemento que creyó la doctora. Es un alimento magnífico porque es un aparato. Está aquí. Que nos lo ponemos por cada norte. Cualquiera. Si tenemos un cáncer a nivel de mama. Si tenemos un cáncer a nivel de hígado. Si tenemos un hígado, ponemos el maizapen. Que son 6000 gauze. Que va a entrar cada 5 segundos. Para cambiar a torno norte. Esa zona. Y lo que hace es que, donde hay patógenos. A biel o polaridad norte. Los patógenos se van. Los parásitos se van. Las bacterias se van. Los virus se van. Entonces lo que hacen es contaminarlo. Si tenemos un tumor en la mama. Por ejemplo. Ponirlo. Como hacían otros científicos. Como el gran Bob Beck. Un físico americano. Poniendo encima del tumor. Es decir. Se va frotando y va cediendo. Va perdiendo. En cualquier sitio donde tengamos un tumor o algo que crezca. A nivel de útero. En cualquier parte del cuerpo. Simplemente poniendo esto. Durante 20 minutos o más. Es natural. Y puede valer para eliminar cualquier enfermedad. Este es de mi libro. Que os he hablado antes. Que está traducido a brasileño. No está en portugués. Está traducido en brasileño. Y lo edita la editora Isis. Por ahí fuera. Lo he visto en un puesto. Que lo estoy entendiendo. Voy a decirles también. Los próximos cursos que hacemos. De terapia clara en Porto Alegre. El curso básico. Días 23 y 24 de marzo. Y el avanzado. Días de 26 a 31 de marzo. Poder registrar ahora. Porque el estambiente cuantil. Ah. Y es importante. Fíjese. Para todos vosotros. Voy a hacer un presente. Estos libros. Terapia clara en colesterol. Terapia para diabetes. Terapia clima inpertensión. Y trastorno renal. Todos los que me se quieran. No están. En mi cuanti. Se los van a regalar. Se los mandaré en mi ebook. Totalmente gratuito. En mi nombre. Y en nombre. De la doctora Clara. Y por último. Muchas gracias. Lor basket. Me gustaría. Darles gracias. De parte. De mi nombre. Y de la doctora Clara. A todos vosotros. Por venir. A los沒en por hot. y a toda la organización muchísimas gracias